Tomando en cuenta que se reunieron primero seis clubes y ahora tú. Nosotros, como siempre hemos dicho, nosotros vamos solos. Y nosotros tenemos una postura sólida. Nosotros respetamos nuestro contrato con consorcio, lo vamos a defender, pero también la parte deportiva tenemos que respetarla y vamos a jugar. Es por eso que en ese sentido estamos en un punto intermedio y donde es una posición que a nosotros nos pone para hacer un puente, para poder buscar alternativas de solución. Hoy se ha abierto esa linda y gran oportunidad porque hay, de parte de la Federación, apertura. Por otro lado, el consorcio también está abierto y dispuesto a también tener diálogo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar el punto intermedio. La propuesta es que, en este caso, el consorcio pueda... Adelantos de propuesta. No hay un pilar en ese aspecto. Hay una propuesta importante. ¿De parte del consorcio, o de quién? Es una propuesta que ya se enterarán, pero hoy no se puede adelantar nada porque todo está en posibilidad. Dale ya, gracias.